¡Largaron el premio Blogwin-Rai! Sale a hacer la delantera por el centro de la pista el número 7, Bader Togeder. Va estirando pequeñas ventajas sobre el número 1, Walking Hub, que va resueltamente en busca la vanguardia y viene dominando. Más atrás en la tercera ubicación lo viene haciendo el número 3, Manny Paré. Las competidoras van en busca ya de la señal indicatoria de los 1.400 metros. No hay variantes con el número 1, Walking Hub, que el camino estira 4 cuerpos de ventaja sobre el número 7, Bader Togeder. En la tercera ubicación viene ganando el tren abierto el número 6, Cazadora de Areco. Más atrás en la cuarta ubicación a medio cuerpo viene corriendo por dentro el número 3, Manny Paré. Más atrás lo viene haciendo en la quinta ubicación el 8, La Teruca. Por el lado interés de la pista gana terreno el 4, Ferbe Sensei. Las competidoras enfrentan ya la señal indicatoria de los 1.000 metros. No hay variantes lo viene haciendo el número 1, Walking Hub, marcando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el número 7, Bader Togeder. En la tercera ubicación gana terreno por dentro el número 3, Manny Paré. Más atrás lo viene haciendo por el centro de la pista el número 6, Cazadora de Areco. Enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 1.000 metros. Van a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo va a hacer en este instante con lucha en la delantera. Por el lado interés de la pista el número 1, Walking Hub, pequeña ventaja sobre el número 7, Bader Togeder. Viene ganando terreno resueltamente. Busca la vanguardia el 6, Cazadora de Areco. Descuentan las competidoras los últimos 300 metros para el disco. Domina por el lado y interés de la pista el número 6, Cazadora de Areco. Pequeña ventaja sobre el 8, La Teruca en larga carga. Viene corriendo abierto el 4, Ferbe Sensei descuenta las competidoras. Los últimos 100 metros para el disco. En la vanguardia lo viene haciendo el 6, Cazadora de Areco. Pocos metros para el disco. 6 por el 6, Cazadora de Areco. Clara ventaja sobre el 4, Ferbe Sensei que viene corriendo abierto. Y cruzaron el disco.